¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio César Miranda Mayrena, es un placer participar por primera vez en Reyes de la Canción, soy originario de San Carlos Río San Juan, vine aquí hace más de 18 años a este bello lugar como es León, la ciudad universitaria, y la verdad de los casos es que aquí es donde he cosechado mis metas. Hace como 5 años participé en concursos de reggaetón, música urbana, y ahora pues lo que me gusta más, me apasiona en mi tiempo libre, en mi hobby es la música romántica, la palabra romántica. Espero que me apoyen y ser uno de sus favoritos, recuerden envíen mensajes o llamen por teléfono con la clave César.